No, esta tu tio Moncho Si si Tomo la Lidia y la Glade la van a probar, no hay problema Y la Maruca, pero no hay problema Pero igual Otro día cuentas mi historia Si 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 estan buenas las historias La FIER CONCIALISTA me van a meter Ah que rico, ah de verdad pues A ver la coleccionada de menores Osea que ha sido tremenda No, fije que no, no tanto Bien, osea si usted la ve asi Se ve tontente Así como esta ahorita si, pero Pero el que pasa que tambien dice que ha ido a la iglesia Entonces quizas por ahi le cambio la cara Como mas inocente Pero mira vos Que fuiste primero a la iglesia Y despues te perdiste o te perdiste Y despues fuiste a la iglesia No, primero fui a la iglesia Y despues te perdiste El demonio Cuando uno entra a una edad De la rebeldia y de la picardia La adolescencia llama adolescencia Y ahi donde uno Y que alza le pusieron asi separadas Separada la pusieron Hey para la jura y que necesito ropa Vamos a ver Está bien Está bien Ya que esta grande aqui el espacio Vamos a ir estacion por estacion Cuanta sopa tenemos aqui Sabe que hubieran hecho aqui Este Las similares Ponerse juntos Como por ejemplo La de gallina Iria aca La de marisco con la de punche La de marisco con la de punche La de res con la de Con esta Y la de De rijoles Con rijoles Con rijoles Con rijoles Con tunco con tunco ¿Vos es Tunco o no? Ah, tu tía es Tunca ¿Quién? ¿Vos irías con la Nayeli? Porque sopa de res con sopa de mondongo Es bastante similar ¿La gallina es para acá? Y vamos a empezar con la gallina Y necesitamos ir viendo ¿Quién va a ir anotando los puntajes? ¿Qué hizo Choco? Ay Dios, ahorita que lo necesitábamos ¿Qué se pone? ¿Lo hago yo? Aquí tiene que ser un cuadro Y me había olvidado de eso Choco tiene que ser, pero ¿Quién habla rapidito? Anda teléfono Espérame, espérame, espérame Ajá, un cuadro ¿Y eso te lo dije yo de casualidad? No, fue cuando el sapo y... Fueron hombres fue, este... Julio con el sapo Ay, viene Melo Te dieron... Ah, cierto Melo, Melo, Melo lo ha hecho ya Anda, dale peor a peor a peor Melo Ay, hijo de... Ah, fue con el cordomelo a dejar un carro hasta allá a Popa Por eso, por nada Ay, ¿qué fue? Mire, mi viejo Este lado y a este También poquito ¿Por qué te quedó así vos? Son delicadas de tu piel Yo no ando nada Si andaba medio margarita, pero como sos... A mí me pegaban más aquí Media margita y ya me quedo Es que me pegaban... A mí me pegaban más aquí, ve Te pegaban ahí Yo me ponía así que me... Pero yo vi feliz que me estuviera andando No, pero es que no duele en realidad Yo no siento ni... Pero lo que pasa es que se duerme de tanto daño Me duele... Me duele... Me duele más el brazo La rey se amaneció con dolor en la mano A mí me duele más el brazo Me duele más el hombro y el brazo Porque ayer hice eso Hombro y el brazo Si hubiera acabado en la mañana Me dolían las piernas también De hacer ejercicio a hierba Y yo no me podía levantar No me podía levantar Ahora hasta me agarré de las cosas así Pero es que si haces piernas seguido No tiene por qué darte esos dolores así No, porque depende como solo la paja No, pero es que cuando haces pierna, pierna, pierna Así bien seguido Porque vos haces bastante pierna No, pero es que aunque sea así Si haces bastante pierna Llega un momento que aunque lo hagas intenso demasiado No te duele tanto Para que diga que no se podía ni levantar Si me dolió, no voy a saber por qué Me duele el cuerpo ¿Pero del ejercicio? Del ejercicio y esto Esto porque esto no lo aguantaba No aguantaba ni toparme nada ¿Y para dormir? Pues sí, no le digo que a puras penas Pero Dios me adoró Y me asustaron Me tocaron así la cosa del camarote Y rápido me desperté Y iba a alumbrar No había nadie Iba a alumbrar Pero me dio miedo Mejor te enrollaste Porque sentí que me iba a parecer algo Y solo agarré la cobija Y te cubriste más Y después quedaste también otra vez Me dando el sueño también Porque Dios la doble No, no Enchoniste a luz ni el teléfono Adentro de la cobija Mejor me dormí ¿Y crees que fue susto? A ver y no le digo O fue imaginación Imaginación O las voladas ya también Y truenan ¿Imaginación? No, imaginación Pero fue tanto que te despertó Fue tanto que te despertó Pero te despertó Estaba dormida Estaba dormida Pero me sintió Como Se sintió como un manotazo también Ajá Pero me ganó Más el sueño Yo dije Hice al hombro Y dije No, no vaya a ser Dije Se vea algo allí Y ya me ganó el sueño También Al final lo ignora Uno Podemos el sueño Que el miedo ¿Quién lo va a hacer entonces? Melo Ya viene listo ¿Qué trae? Ah Contación Primero procedimiento Descuadre Vos sí Te descuadraste Aunque digas que no Ni siquiera Lo que pasa es que hay gente Que fácil Se descuadre La que hiciera una de ellas Antes Pero hoy no La norma Se descuadre La Camila Esta dicha también Despadró La Camila también Se despadró Este Presentación Presentación El procedimiento A todos Y a lo último El sabor Sabor Solo cuatro cosas Sabor Sabor ¿Cuál dedo fue? El más grande Para más fregar Vaya la regaste Que no podemos hacer No podemos ir Pero ahorita Vaya No, aquí no lo he hecho Pues era tan vallazo Vaya, entonces estamos ready Estamos ready Para vender Está buena Porque voy a estar sentadita Porque voy a estar sentadita Vaya El padre tiene razón Porque aquella de res Y ya fría Se hace feya Y aquella de mondongo También se hace feya También esa Ajá Y las de gallina No tanto Ajá Ahí tiene razón Hasta el venado Está bueno Porque está caracterizada Como la náufrago Porque es como Un náufrago Miren el pelo Y esta borracha Como que es sobrevivencia Y bueno Acabamos de ver Allá Perseguir Ay Ay Y la vez Empezamos Con estas dos Dale mamá Dale O sea que Este Donde está La 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 Vamos a calificar Todo lo demás Y la loca Pues Y quien es la cocinera Está bien difícil ¿Cuántas leyes vos? Gracias mamá Vá Vos hija ¿Qué es la loca de Ciudad? ¿Qué es la loca de Ciudad? ¿Qué es la loca de Ciudad? Gabriela Es que había dejado mi bebida Ya va Ya oraste para que no te agarre Loca de Ciudad Dale pues rápido 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 Loca de Ciudad Vamos a empezar con esto Vamos a empezar con esto So Gracias Vaya Primero vamos a empezar con el procedimiento Esta chica Esta chica Rápido Si te ha dedicado Solo a andar callejeando Perdida por la vida O te ha dedicado un poco al hogar también Porque Al parecer hija Lo que no aprendiste en tu casa Fue a cocinar Lo que fue a no cocinar aquí Creo que tampoco lleva buena pinta Porque yo te he visto las tortillas que haces Y ni siquiera Peor que las mías Pero De verdad Lo demostraste Lo demostraste con este procedimiento de la sopa No sé Que estabas pensando No sé si la persona que te ayudó Se equivocó No es que mire Yo vi un tutorial Y yo vi que la muchacha le echó las tortillas ¿Ve que te dije? ¿En qué momento En qué momento le echó la tortilla? Cuando ella A comer No Cuando ella A comer No Ella la tortilla Por ley va afuera Porque eso la conserva Que se mantenga bien Bien así Tronadorita Bien rica Tostadita Tostadita Durita Tronadora ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo que el cerebro Lo tiene lleno? Ah pues tiene un gran cerebro Coco No ya no Ya estoy quedando ya flaco Ah sí Bueno Entonces Entonces Gaby La verdad es que la regaste Muchisísimas Muchisísimas Cosas En el procedimiento